Quiero hacer cuatro reflexiones siguiendo los lineamientos propuestos para el día de hoy. La primera sobre el trabajo de investigación y la acción e intervención en el territorio. Es decir, sobre la relación entre producción de conocimiento y práctica política. Compartimos algunos intercambios con los becadios del PERT al respecto. Partimos de un posicionamiento político, ético, como trabajadores desde una perspectiva crítica y transformadora. En el PERT estudiamos relaciones de poder en el territorio, políticas públicas. Y en nuestro trabajo nos encontramos y articulamos con otros actores y organizaciones sujetos. En los últimos años hemos estado presentes en movilizaciones de organizaciones de la agricultura familiar, como son los verdurazos. En el foro agrario del año pasado, que fue un hecho político histórico donde se elaboró un programa sectorial. En movilizaciones de trabajadores del Estado, de la Secretaría de Agricultura Familiar, de INTI y de INTA. Ante los despidos durante el macrismo, que en muchos casos ahora siguen luchando por su reincorporación. Algunos de nosotros con militancias en organizaciones políticas, sociales y de diverso tipo. Y otros que no. Sin romantizar las visiones de los actores, ni perdiendo la mirada crítica o la rigurosidad. A veces la vinculación orgánica suele abrir puertas debido a una confianza previa. En otros casos esa confianza se va construyendo. También hemos debatido en el PERT sobre las distintas producciones, con sus distintos registros y canales de comunicación. Desde notas más políticas y de opinión, otras más de divulgación en medios alternativos. A otras en canales estrictamente académicos que manejan otros lenguajes. En mi caso, en este momento, mi vinculación con el territorio, entre comillas, es fundamentalmente a partir de mi trabajo de campo. En este momento no tengo una militancia orgánica en ningún espacio. Otros ejemplos del grupo del PERT son los de Cecilia Nelo, que participa en la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Economía de la UBA. Julieta Zaytoni, que ha aportado en la elaboración de un proyecto de ley de protección de cinturones verdes hortícolas. Que en este momento se encuentra en el Estado parlamentario a través de su participación y su trabajo de investigación. El año pasado en el PERT hemos tenido un ensayo de un seminario permanente abierto, que finalmente llevó a un público más ligado a la academia. Y creo que tenemos pendiente un trabajo más de tipo de extensión o de armar algún seminario socioeducativo territorializado en la carrera. Otras segundas reflexiones tienen que ver con qué entendemos por territorio cuando hablamos de acción en un territorio. Simplemente para no darlo por natural u obvio. Un poco aparecía en la intervención de Mónica. En las militancias y en la extensión suele hablarse de territorio como el barrio o las quintas. En la pandemia se han puesto de relieve los territorios de cuidado, la casa como territorio y también territorios virtuales. En este sentido también resaltar las escalas de acción del territorio. Si bien la escala local está muy presente cuando nos vinculamos con problemáticas específicas en municipios, el ámbito de acción también es nacional cuando participamos en acciones de organizaciones de la agricultura familiar en el centro político en la Ciudad de Buenos Aires y también es internacional cuando nos vinculamos con colegas y organizaciones de otros países, por ejemplo ahora en las actividades virtuales. Pensar el territorio entonces como espacio de disputas de poder en su multiescalaridad. Una tercera reflexión sobre los temas que venimos trabajando en el PERC y la actualidad que tienen en esta coyuntura. La cuestión alimentaria, el hambre, el abastecimiento de alimentos y las desigualdades se tornan centrales. Cuando asumió el nuevo gobierno de Alberto Fernández, colocó al plan Argentina contra el hambre como una política prioritaria y con esta crisis provocada por la pandemia, esta cuestión se refuerza aún más. Esta semana, por ejemplo, el tema de Vicentín puso en discusión pública el sentido de la soberanía alimentaria. Bueno, siguiendo un poco el hilo de lo planteado por Fernando González en el primer seminario de esta semana sobre las distintas agriculturas, de este ciclo, sobre las distintas agriculturas, con la pandemia se disputa, se evidencia una disputa sobre qué es lo esencial, sobre la esencialidad, qué actividades son esenciales, quiénes nos cuidan, los territorios de cuidados, se ponen en agenda. Las feministas de la reproducción social nos proponen preguntas sobre la sostenibilidad de la vida. En esa sostenibilidad de la vida también nos preguntamos quiénes producen los alimentos, cómo se producen esos alimentos. En esta coyuntura internacional también, a partir del asesinato racista de George Floyd en Estados Unidos, nos preguntamos si quienes producen esos alimentos son mirantes, en qué condiciones de trabajo lo hacen. Nos preguntamos a su vez si son alimentos sanos o simplemente son productos comestibles pero no nutritivos. Son productos básicos pero que las respuestas y las acciones políticas necesarias son complejas. Las organizaciones de la agricultura familiar campesina se posicionan como el campo que alimenta en oposición al agronegocio y este es un factor estratégico que hacen jugar en esta disputa. Y por último, antes de darle la palabra a Lucas, unas reflexiones sobre los temas particulares de mi investigación en el Valle Bonaerense del Río Colorado, al sur de la provincia de Buenos Aires, en los partidos de Villarino y Patagones, que es una región especializada en la producción de cebolla. En mi trabajo de campo me he vinculado con distintas organizaciones, la UTT, el EMT Rural, la Federación Nacional Campesina, un grupo agroecológico local, con el INTA, a quienes conocí en estos primeros viajes el año pasado y con quienes sigo intercambiando a la distancia. Ahora, durante la pandemia, claramente se han cortado los viajes, entonces sigo a la distancia del vínculo. El rol como investigador y la articulación con la acción en el territorio viene a ser la de identificar problemáticas, limitaciones estructurales, evidenciar relaciones de poder entre actores y luego también, en conversación con las organizaciones, con el INTA y con otros sujetos con los que me voy vinculando, ir acordando posibles contribuciones de redacción de notas, de mapeo y en la elaboración de alguna legislación, por ejemplo, como comentaba un productor que lleva a una organización ahora esta semana. Algunas problemáticas presentes en el Valle Bonalense y el Río Colorado, una que se viene reforzando en los últimos años, en la última década, es una crisis hídrica que cada vez se presenta más fuerte, que condiciona la producción y que tiene un futuro incierto al respecto y que requerirá la atención política, no solo municipal. Es una zona que ha recibido mucha inmigración desde la década del 90, mayormente de Bolivia, para dedicarse a la producción de cebolla, una zona dependiente de la exportación, con un mercado que es muy inestable, con muchos pequeños productores, con dificultades para el acceso a la tierra y que esto resulta condicionante en varios aspectos, y trabajadores estacionales y precarizados, lo cual también se refleja en los indicadores sociales en la región. Pensando un poco en la pandemia actual, donde la situación alimentaria se torna crítica, retomar un poco la pregunta que nos hacíamos sobre el abastecimiento de los alimentos. Muchas de estas organizaciones tienen comedores y merenderos, pero que son abastecidos con mercadería de desarrollo social, que me comentaban que por suerte está llegando bien, esas mercaderías, en cantidad suficiente. Y también me llamó la atención el caso de una donación de McCain, una gran empresa de kilos de papas, también para el abastecimiento de las poblaciones vulnerables en este contexto. Gran parte de estas organizaciones, a diferencia de los cinturones hortícolas, al especializarse en sebollano, pueden realizar los bolsones de verdura que se han expandido tanto en la pandemia en las grandes ciudades. Igualmente existe una experiencia de productores agroecológicos que venden bolsones de manera directa, con un sistema de garantía participativa regulado por la ordenanza municipal, pero son productores con otras características en cuanto a la tenencia de la tierra. Entonces, ahora Lucas va a continuar con algunas reflexiones sobre la agroecología y la comercialización de su trabajo ahora en la pandemia. Gracias, Nico. Buenas tardes. Gracias por la invitación a participar acá del seminario. Yo básicamente complementaría un poco las cuestiones que levanta Nico a partir de mis investigaciones y un poco mi trabajo de campo y algunos proyectos de acción, participación más activos. Por un lado, creo que desde la parte más teórica de lo que hemos trabajado en estos últimos 10 años en Brasil y en Argentina, es importante e interesante que temas como soberanía, no solo soberanía alimentaria, sino soberanía sanitaria, este debate vuelva a ser un debate válido, por un lado. También el debate de las alternativas productivas como la agroecología, que durante mucho tiempo, incluso con colegas académicos, eran temas vistos como menores, ¿no? Incluso me acuerdo que cuando llegué a Argentina hace más de 10 años y comentaba mi tema de tesis, me decían que en Argentina no había campesinos. Entonces, es un proceso de invisibilización de debates y de conceptos y de sujetos sociales que hemos visto en los últimos 20, 30 años, que en parte ahora vuelven a tomar protagonismo, ¿no? Pero que la posibilidad de discutir esas cosas frente a alternativas concretas que están proponiendo movimientos sociales campesinos y otros sujetos sociales, se da por los múltiples niveles de resistencia que esos mismos sujetos sociales vienen sosteniendo en las sombras, ¿no? En las sombras de la visibilidad pública en los últimos años. Y en las sombras del triunfalismo del discurso del agronegocio, que se autoadjudica, ¿no? El rol de productor de alimentos, de que alimenta el país, ¿no? El país y el mundo. Entonces, ese momento de crisis nos permite ver claramente quiénes son los sujetos sociales que producen alimentos y quiénes son los sujetos sociales que producen commodities, ¿no? Y cuál es la diferencia entre esas dos producciones, ¿no? Entre producir biomasa para exportación y producir alimentos frescos y saludables para la población. Interesante este debate porque, por ejemplo, el caso de productos, o sea, el debate de la soberanía, ¿no? Interesante porque aún teniendo plata para comprar, con esa pandemia nos vimos que si un barco lleno de cargadores, lleno de respiradores o lleno de comida, alguien paga más, ese barco cambia su rumbo, ¿no? Entonces, muchos lugares han quedado sin respiradores, muchos lugares han quedado desabastecidos de comida, entonces la soberanía vuelve a ser un tema central, ¿no? Sobre qué soberanía alimentaria no lo es, un debate mucho más largo, ¿no? Pero el concepto sí vuelve a tener lugar. Así como la producción local vuelve a tener lugar, ¿no? Con todos los procesos de cerramento de fronteras, incluso fronteras interjurisionales, ¿no? Ahora municipios de la provincia de Buenos Aires están, no quieren recibir alimentos que salgan del mercado central acá de Buenos Aires porque se descubrió casos de COVID ahí adentro, ¿no? Entonces, la producción local, y eso se da a la escala nacional, a la escala regional, ¿no? Y entonces, la producción local de alimentos vuelve a tener un protagonismo, ¿no? Y es efectivamente lo que nos permite a muchos privilegiados quedarnos en nuestras casas, ¿no? Porque los circuitos cortos han funcionado perfectamente, ¿no? Los circuitos cortos de alimentos. Y que además nos propicieron alimentos frescos y más saludables, ¿no? Parte de lo que también se visibiliza con esa pandemia, que Nico comentó un poco, es que hay una degeneración cualitativa de las dietas, ¿no? Que está siendo impuesta por ese modelo, de ese sistema agroalimentario corporativo mundial, donde cada vez más consumimos productos ultraprocesados que a la vez nos generan enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Nos aumenta nuestra vulnerabilidad a esas enfermedades que a la vez son las principales causas de comorbilidad de la COVID-19, ¿no? Diabetes, hipertensión, sobrepeso, son enfermedades crónicas no transmisibles que tienen una relación directa con nuestra dieta, ¿no? Con la dieta del agronegocio. Entonces, hay una revaloración de los modelos, de los sistemas agroalimentarios locales que a la vez son los que producen alimentos más nutritivos y más saludables, ¿no? ¿Y quién produce esos alimentos? Son los campesinos, los campesinos indígenas, la agricultura familiar, que ha sido durante décadas olvidada por las políticas públicas, olvidada por sectores urbanos, y también olvidada por nosotros dentro de la academia, ¿no? Entonces, es importantísimo aprovechar toda esa visibilidad pública para reconceptualizar e investigar esos procesos, entender y visibilizar esos procesos que hoy son parte fundamental de nuestra dieta en las ciudades a través de bolsones, a través de comercialización directa de varios tipos, ¿no? Las organizaciones campesinas están desarrollando entregas domiciliarias vía internet, Entonces, es un proceso muy rico y muy diverso de una resistencia múltiple al modelo del agronegocio que la pandemia está evidenciando, ¿no? Pero son cosas que ya existían. Porque si no existieron antes, ahora estaríamos completamente perdidos y haciendo filas interminables en los supermercados, ¿no? Para intentar comprar algo de alimento. Entonces, es central el rol que juegan esos sujetos sociales y es central el rol que ruega la agroecología en ese contexto, ¿no? Y la agroecología también me ha ganado mucha evidencia, ¿no? Entonces, para mí es importante destacar la diferencia entre agroecología y agricultura orgánica, porque muchos, incluso desde el pensamiento crítico, han venido a confundir esos términos, ¿no? Y a la vez han sobrevalorado ciertos aspectos, ¿no? Porque como estamos en un momento de crisis, estamos pendularmente pasando desde el catastrofismo al salvacionismo, ¿no? Como si la agroecología fuera una respuesta equivalente a las propuestas del agronegocio, ¿no? Entonces, claramente no es así. Los que acompañamos los procesos campesinos de cerca nos damos cuenta que la agroecología es una forma de agricultura más entre varios tipos de agricultura que existen que fueron invisibilizadas por el agronegocio, fueron invisibilizadas por el discurso triunfalista del agronegocio, pero que tampoco es una respuesta, ¿no? Es una alternativa. Es una alternativa que nos permite pensar que existe otra forma de producir alimentos y que existe otra forma de alimentarnos, ¿no? De forma más saludable, tanto con nuestro cuerpo como con el medio ambiente. Pero estas alternativas para que se transformen en respuestas concretas a largo plazo para reemplazar el modelo actual del sistema agroalimentario corporativo, hace falta políticas públicas y hace falta que nosotros teoricemos más sobre esos procesos, ¿no? Desde las ciencias sociales, desde la geografía, desde la agronomía, para buscar realmente construir un sistema alternativo y que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Entonces, tampoco existen salidas fáciles, no hay que sobrecargar a los sujetos sociales campesinos como nuestros salvadores, nuestros héroes, ellos lo que dicen que son trabajadores, siguen haciendo lo mismo que hacían hace 10, 15 años, pero con mucha más visibilidad ahora, ¿no? Esperemos que eso se materialice en políticas públicas concretas. Lleno un poco a la cuestión más territorial, nosotros, como dijo Nico, tenemos mucha cercanía con varios procesos que en un primer momento nos acercamos para investigar, para entender y para teorizar, y en un segundo momento también nos involucramos, dado que nos damos cuenta que las resistencias son múltiples en esos territorios, ¿no? No es solo participar de marchas, son los verdurazos, esos son los momentos de visibilidad pública, como ahora la pandemia, ¿no? Pero existen resistencias y alternativas que se construye en la cotidianidad de esos sujetos sociales, donde nuestro rol como intermediarios para generar propuestas de arreglos institucionales, nuevos arreglos institucionales con los distintos estados provinciales, nacionales, es muy importante, ¿no? Para un caso particular, que yo estoy involucrado como asesor técnico, nosotros estamos participando de una iniciativa en la ciudad de Buenos Aires que se llama De la Tierra a tu Mesa, que consiste en una feria agroecológica en cuatro parques de la ciudad de Buenos Aires, Parque Saavedra, Parque Chacabuco, Parque Patricios y Parque Los Andes, donde se busca una forma de venta directa, ¿no? La mercadería, los bolsones agroecológicos salen directamente a las quintas, a los parques de la ciudad de Buenos Aires, donde los productores definen los precios y la modalidad de venta, y el estado municipal de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad, abrió los parques para esa venta directa, ¿no? Es muy importante esa experiencia porque fue la única feria que durante la pandemia no ha cerrado, ¿no? ¿Y por qué no ha cerrado? Porque nosotros, juntamente con el INTA y con otros técnicos de otros organismos públicos que no la universidad, hemos logrado construir la articulación, leyendo críticamente el decreto de necesidad y urgencia y decirle que la producción esa era exceptuada en el proceso de la pandemia, ¿no? Entonces, eso garantizó, por un lado, que los productores tuvieran posibilidad de seguir vendiendo sus alimentos durante la pandemia y también a varios sectores urbanos acceder a alimentos agroecológicos sin hacer fila, en lugares cerrados, ¿no? O sea, modalidades de venta mucho más acordes al momento actual de pandemia que ir a un supermercado cerrado. Y todo este proyecto fue posible por un posicionamiento de sectores, ¿no? Sectores extensionistas, del INTA y sectores académicos como nosotros desde el PEP. Entonces, fue interesante eso porque, por un lado, salimos del rol académico de políticamente pensar cosas improbables, ¿no? Pero intelectualmente atractivas para pensar cosas que sean políticamente factibles al corto plazo como una feria libre y que sea, y que desde lo intelectual no sean tan visibles, no tan críticas, entre comillas, pero que nos permite construir una relación con el territorio muy concreta, ¿no? Entonces, este es un ejemplo puntual. También nosotros hemos desarrollado un envase retornable para estos mismos bolsones de verdura agroecológica en conjunto con el INTA, con los diseñadores industriales del INTA, para que cada vez más esta modalidad de bolsones sea atractiva para los sectores urbanos, ¿no? Sea atractiva para la juventud sin antecedentes agrarias y que ese puente entre el campo y la ciudad en la construcción de sistemas agroalimentarios alternativos se concretice, ¿no? Entonces, básicamente, para concluir nuestro río con el territorio se da desde ese lugar, ¿no? Construyendo lazos para... fortaleciendo lazos entre los productores, los consumidores urbanos y el territorio. Creo que es eso. Gracias.